Este pastor evangélico y director de un ministerio en los Estados Unidos de Norteamérica, Al Forney, aseguró en haber arribado a Nicaragua, principalmente al departamento de Estelí, con la misión de llevar a cabo algunos proyectos de carácter social. No es que yo estoy pensándolo, o quiero hacer esto, o que yo quiero ser una estrella. No. Dios me mandó, yo tengo una posición. La posición es para poner un fuego, para empezar este movimiento. La cosa que Dios me dijo en las dos horas y media que estaba conmigo, me dijo, cuando usted va a Nicaragua, cuando usted va a Estelí, ese pueblo va a empezar el fuego. Y cuatro cosas que yo quiero que usted haga en muchas partes. ¿Dónde vas? Los cuatro van siendo iglesias. Subiendo iglesias. Subiendo escuelas. Subiendo orfanatos. El religioso, quien se hizo acompañar de otros pastores evangélicos de Estelí y pertenecientes a la Congregación de las Asambleas de Dios, expresó también en traerle un mensaje al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el cual será manifestado en su momento. Un día vamos a hablar, vamos a orar, y yo te voy a decir el mensaje que Dios me ha dado para ayudarte. No estoy diciendo que yo sé todo, pero yo sé que Dios me está diciendo. Y yo sé que si nosotros ponemos mano a mano, Nicaragua nunca va a estar como está ahorita. Va a ser bendiciones, abundancia, porque ayer, uno de los días, nosotros estábamos orando y Dios me dijo en una de las cruzadas que nosotros tenemos que quitar el príncipe de este lugar, de Nicaragua, de Estelí. Estas declaraciones fueron brindadas durante una improvisada conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Estelín. Con imágenes de Jairo Leiva, Juan Francisco Dávila, Todo Noticias.